¿Qué haces? Intento localizar a Lick. Tiene que haber alguna pista en su expediente. Veo que te manejas bien. Ya has estado fisgando antes, ¿no? Oh, sí. Te sorprenderías de lo que cobra Lester. ¿Cuál es mi segundo nombre? Sara. Me lo dijiste una vez, ¿verdad? No. No cotilles mis datos personales, Connor. Uh-huh.